Hola, soy Víctor Maresco, trainer de MAC Cosmetics en España y Portugal. Hoy vamos a ver cómo recrear un look de maquillaje vanguardista y adaptarlo para poder ir a la feria. Lo más importante para que el maquillaje aguante todo el día es la preparación de la piel. Por ello, vamos a hidratarla con Estudio Moisture Cream. Una vez hidratada la piel, ahora vamos a comenzar a unificar las pequeñas rojeces que podemos ver. Por ello, he cogido la base de maquillaje Estudio Waterway, lo que nos va a dar un acabado bastante luminoso sin cubrir en exceso la piel. Vamos a utilizar la brocha 170, que es bastante tupida y esto nos va a ayudar a que la base de maquillaje penetre bien en la piel sin que apenas se note textura. Para que la base penetre bien en la piel, lo ideal es hacer pequeños movimientos haciendo que se funda bastante bien, casi como si quisiéramos meter la base de maquillaje dentro de la piel. Y así haremos que se selle. Vamos a cubrir la ojera con Estudio Prep and Prime Highlighter en el tono medium. Aplico el producto donde tenemos la ojera un poco más marcada y luego con la brocha número 286 vamos a ir difuminándola hasta cubrir completamente las rojeces que se ven. Ahora vamos a sellar la base de maquillaje con Blood Powder Preset. Lo vamos a hacer con la brocha 133 y sobre todo nos vamos a centrar en la parte central del rostro, en la zona central de la frente, el tabique nasal, la zona alta del labio. Vamos a darle forma al rostro con Mineralize Skin Finish en el tono medium dark y con esta brocha que es la 168 que a mí personalmente me encanta porque tiene la misma forma del pómulo, es en diagonal, lo cual nos va a facilitar bastante en marcar justamente el pómulo. Ponemos el producto en la parte más donde comienza el pómulo y poco a poco vamos difuminándolo hacia adelante. Vamos a utilizar una sombra en crema para unificar todo el tono del párpado y también para que nos haga que el look de ojo dure durante mucho más tiempo. Vamos a utilizar la misma brocha que utilizamos en el corrector que es la brocha 286 y la aplicamos por todo el párpado móvil desde la raíz de la pestaña vamos difuminando hacia las cejas. Para sellar la sombra y que nos aguante más tiempo también utilizaremos la sombra en polvo brûlée y la aplicaremos con la brocha 217 del mismo modo. Todo el párpado móvil desde el inicio de la pestaña hacia arriba. Para potenciar la mirada vamos a rasgar sus ojos con un eyeliner para ello vamos a utilizar el producto Black Track y la brocha 266 por su forma de ojo vamos a realizar una línea no demasiado ancha y vamos a comenzar por el lagrimal y poco a poco vamos deslizando el producto hasta el final del ojo. ¡Gracias! ¡Gracias! Para seguir estructurando el ojo vamos a utilizar la sombra Cork con la brocha 217 de forma que vamos a marcar el hueso superciliar del ojo Para seguir rasgando el ojo vamos a utilizar la sombra Tipographic en la parte final del eyeliner con la sombra Cork vamos a delimitar el ojo con la línea inferior uniendo el eyeliner con la línea inferior Daremos fuerza a las pestañas utilizando la máscara en Spring Dimension 2 Black Con el pincel 205 marcaremos las pestañas inferiores Ahora para marcar la mirada vamos a fijar la ceja con Brow Set El secreto de tener unos labios perfectos es comenzar esfoliándolo Vamos a comenzar esfoliándolo con nuestro esfoliante de vainilla y aplicamos un poco la parte central y vamos dando ligeros movimientos circulares Posteriormente lo retiraremos con una toallita El siguiente paso será el preparador Con el preparador lo que vamos a conseguir es alisar las finitas arrucas del labio y que el labial que luego pongamos tenga mayor durabilidad Para los labios hemos elegido un color rojo completamente mate líquido que se llama Dance With Me Para maquillar la parte superior como truco a mí me gusta soler empezar por la parte central Primero marco el arco de cupido y posteriormente lo uniré con la comisura Vamos a darle un poco de luminosidad al rostro utilizando el colorete Pinch Me y la brocha 116 daremos el toque final al maquillaje para sellarlo con Fix Plus Como veis este es el resultado final espero que os guste ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!